¡Aquí está! ¡Dialo! ¡Me veo Flow Ninja! Aquí estamos en la familia completa. Continuamos en el cansa. Mira, espérate que Gio no se ve. Gio, Darren, Gadiel. Es que como Gadiel se fue para Texas ya el nombre se me olvida. Sí, Angelo, Juan, Brinda, la mamá de Darren, el papá de Darren que tiene sus nombres, Griselia Agustín. Y aquí vamos todos. Mira cómo está el día, como todos los días en Alcanzar. Y aquí sale el sol como tres veces al año yo creo. ¿Dónde vamos muchachos? A Walmart, a Walmart. No hay más, aquí no hay más nada. Literalmente Walmart, yo por mi madre que este estado le pertenece a Walmart ya. Esa gente tiene tanto dinero que yo entiendo que ellos ya compraron al estado. Esto se llama Kansas. Bueno, para la gente que nunca ha venido, pues esto es lo que se ve en Alcanzar. ¡Qué lindo! El sitio es bonito. Ha frío. Bien bonito como para no vivir. Aquí estamos haciendo nuestra tradicional compra. Porque obviamente uno come mucho afuera, pero para el desayuno. Esto es lo perfecto de los Airbnbs cuando uno está en carreras de bicicleta. Es eso que usted puede cocinar. Bueno, aquí estamos preparando ya los diferentes menús. Y lo mejor de todo es que este caballero que está aquí, como quizás ya había dicho antes en este video, está estudiando Chef en Austin, Texas. Ya llevas un año y pico, ¿verdad? En agosto llegó el año. Y según me dicen los muchachos, está aprendiendo muchas cosas. Y está haciendo muy buena comida. Así que pues él está diseñando el menú y él es el encargado. Pero lo vamos a ayudar todos en la cocina. Yo voy a ayudar a comer. A no botar la comida. A que no se pierda. No se pierda nada, pues. Exactamente. Así que seguimos buscando nuestra... Y esto es mucho. Mira, ellos comen saludables. Esto es todo saludable. Le pasé el pañito ya al carrito. Estas pechugas sin hormonas. Toda esa cuestión. O sea, cosas caras. Cosas muy caras. De una vez aprovecho para comparar los precios de los Pampers con los de Puerto Rico. Me preocupo por las nalgas de todos ustedes, papi. Ustedes se preocupan por lo que yo hiciero. Y yo me preocupo por lo que ustedes votan. Aquí estamos en la unidad del equipo. Por aquí se podía. Por ahí se podía. Exacto. Estamos llegando ya a la pista. La misma pista donde estuvimos el año pasado. La única diferencia es que nosotros nos estábamos quedando ahí atrás el año pasado. Y ahora estamos un poco más lejos, pero estamos más cómodos. Aquí están los muchachos. Vamos a buscar... ¿Qué vamos a hacer ahora? En español. Pues ahora vamos en dirección a buscar los number plates. Las tablillas en español. Las tablillas en español. Perdón. Este... Miguel. ¿Qué pasa? Mira, por ahí van ellos con sus platos. Mira, está todo el mundo bien enfangado. Enfangaditos, bien lindos. Esa día lo me uso. Con la baila para la balda. Con la baila para la balda. Mira un arielito. Un arielito de los del Vegas. Y por aquí vamos a estar corriendo mañana. Eh... Bueno. Próximamente. No sabemos si siguen suspendiendo. Ah, mira. Eso es lo de las hojas que tú decías. Sí, todo eso por ahí. Que jodienda con la lluvia, eh. Heli Hunter Smith. Yo pensaba que este iba a estar un poquito más desarrollado. No está tan desarrollado como yo me lo esperaba. Bueno, el que vio el video del año pasado, pues ve que ahí hay una gran diferencia. Yo no... Yo me encontré. Yo esperaba como que... Aquí iban a ver ya como unos gazebos y cosas grandes. Como unos baños ya he hecho. No portales, ¿verdad, Diego? Claro. Pero... Para la magnitud de este parque era para tener una estación para las vices. Los baños cejados. Unas duchas. Unas duchas. Exacto. Pero están comiendo mierda. Parece que los de Huermas están quedando sin chavo, papi. Ya lo. Mira cómo creció. Eso me he visto lleno de grama y todo. Pero, ¿cómo es posible? No hay como cualquier mundial, digo, bro. Ah, importante destacar eso. Repítelo. Aquí se corrió el mundial de CicloBros. Y fue en febrero, hace poco. Yo creo que fue Volcó mi mundo. Fue en febrero, que eso fue hace poco. Sí. Lo que pasa es que también el clima aquí también cambia. En invierno se pone muy seco. Aquí siempre llueve. Aquí siempre llueve. Mira quién está aquí. De Corozal, Puerto Rico, papi. El Jonathancito. Está calientito está aquí. Sí. Ya, Diego. Me hace falta otra camisa debajo, loco, del jacket de este. No, tampoco es para tanto. Yo sí. Ustedes como tienen grasa. Mira, más gente de Corozal, papi, aquí. La gente de Corozal estamos en todas partes, mano. Qué bien, de verdad. Corozal es la capital del Montembayo, Puerto Rico. Nosotros podemos hacer nuestra propia selección y le ganamos al resto de Puerto Rico. Eso es así. Y ahí es que salen los mejores. Corozal, Puerto Rico. Sabes que hay gente de Corozal y eso tiene un acento peculiar también. Sí, claro. Y sabemos más tarde para el Carabón. Porque somos medio captones. Somos medio captones. Somos medio captones. Es verdad. La verdad hablamos un poquito como medio cubano, como verde. Verde. Exacto. Verde. Yo puedo traer una representación bien chévere a mi hermano menor. Sí. Sí. Ese sí sabe decir cómo son las cosas. Gabi cabrón. Gabi cabrón. Y para acabar dejarse comprar un subacu. Miren, subacu. Se compre un subacu. Bendidoso. Están ángel abrigadito. Sí, porque pues... Yo no soy amigo del frío. A mi no me gusta mucho hasta que empieza la carrera, en la carrera más se ve en el frío. Como que no me sobrecalentó. Pero estamos abrigados listos. Preparándonos para salir. Esta sería mi primera salida. Ya esta gente ha estado aquí. Gadiel también es la primera salida. Aquí está la máquina de guerra. como siempre, gracias a la gente de I4U en clase de máquina, la tienen al día ¿La bomba la la trajeron para acá? Sí, muy bien, hay que llenar el gomor Vámonos para la calle Dos horas en el frío ¿Cuánto está la temperatura? Dice 65 pero se siente como 50 Déjame ver, vamos a ver en cuánto está ahora mismo Dice aquí 58 58, mierda 58, ahí está, mirenlo Pero va a subir va a subir a bueno, mientras vamos a estar en la calle hasta 60 ¿Puede? Es mucho mejor que 40 y pico como el año pasado Definitivamente, por la milla extra Vámonos 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 Don't know how to deal with this feeling By myself I need your help So baby can you take my hand Cause I can't stop falling for you, babe You're all I want I wanna wake up in the morning Holding you close Can you take my hand Cause I can't stop falling for you Can't stop falling for you So baby can you take my hand Le acabo de dar una vuelta a la ruta que se supone que corren el fin de semana Y aquí está mi review Un maldito desastre Maldito sea el pan como yo Todo el resto Cause I can't stop falling for you Can't stop falling for you Tchau Chau Chau